Año 2000. El último zar de Rusia y su familia son canonizados como santos mártires en Moscú. En la catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo, donde yacen sus restos, la situación se vuelve insoportable. Los turistas acuden a visitar las sagradas reliquias, pero los ortodoxos no. Dudan de la autenticidad de los restos. El argumento principal de quienes dudan que sean auténticos es que los restos de María y Alexei Romanov, buscados desde hace muchos años, no estaban en el lugar de enterramiento, cerca de Caterimburgo. Año 2007. No muy lejos del primer lugar de enterramiento son hallados los restos mortales de un muchacho y una mujer joven. ¿Sería la aparición de un argumento decisivo para zanjar la controversia que rodeaba desde hacía tiempo aquel terrible misterio del siglo XX? El magnicidio de la familia del zar. Una antigua carretera en las afueras de Caterimburgo. Año 2007. Vine hasta aquí y me fijé en un terreno con hierba cubierto de ortigas. Era raro que estuviera ahí en medio. Aparté la tierra con una pala y encontré una capa de carbón. Seguí cavando y descubrí un pequeño hueso de pelvis. La carretera que va de Caterimburgo al pueblo de Koptiaki es bastante común. Es una carretera rusa más. En 1998, los restos mortales aparecidos en esa misma carretera recibieron sepultura en la catedral de San Pedro y San Pablo. Mientras que unos aceptaron que eran los restos del emperador Nicolás II, su familia y su servidumbre, otros insistieron en que eran las víctimas de un engaño urdido por el Comité de Seguridad del Estado, el KGB. ¿A quién pertenecen realmente los restos que reposan en la catedral? Para responder a esta pregunta será necesario reproducir la escena de la masacre hasta el último detalle y establecer la secuencia de algunos hechos que podrían parecer aislados o secundarios, aunque solo a primera vista. Habrá que reconstruir los hechos que condujeron al asesinato. En 1917, tras la abdicación, Nicolás II y su familia permanecieron cinco meses bajo arresto domiciliario en el pueblo de Sarskoy. En agosto, el gobierno provisional los envió a Tobolsk, lejos de la capital y del inminente golpe de Estado. Tobolsk, una de las últimas fotografías de los Romanov. En abril de 1918, los bolcheviques intentaron llevar al zar y su familia a Moscú para someterlos a juicio, pero el ejército blanco atacó. Se decidió a toda prisa ejecutarlos en Ekaterimburgo, quién tomó semejante decisión y a quién se ejecutó allí. Hasta ahora estas preguntas siguen sin respuesta a pesar de las dos investigaciones oficiales. Se sabe con certeza que el último lugar de estancia de la familia del emperador fue la casa Ipatiev en Ekaterimburgo. El KGB la consideró apropiada para alojar al depuesto zar, la zarina, sus cuatro hijas, Tatiana, Olga, María y Anastasia, su hijo Alexei y su séquito, que se negó a abandonar a los Romanov. El doctor Botkin, la doncella de Midova, el sirviente Alexei Trub y el cocinero Haritonov. La casa Ipatiev se rebautizó como la casa del cometido especial. Jakov Yurovsky fue nombrado responsable de la casa. El KGB tenía que decidir la manera de ejecutarlos. Unos propusieron apuñalarlos de noche o lanzar granadas a sus camas. Otros sugirieron formas de asesinato más exóticas. Finalmente se optó por elegir a once hombres del KGB para que cada uno se encargara de matar a una persona concreta. Se decidió quién iba a disparar a quien. La noche del 16 al 17 de julio, la familia al completo bajó las escaleras hasta el sótano de la casa y allí fue masacrada. Al zar le dispararon con esta Browning modelo 1900. A partir de recuerdos de los ejecutores, Medvedev Kudrin, Strekotin, Yurovsky, Kavanaugh y Netrevin. Se hizo tal silencio que podíamos oír el motor del camión a través de la ventana. Yurovsky dio un paso adelante y se dirigió al zar. Nikolai Aleksandrovich exclamó. Y elevó el tono de su voz. Se nos ha encomendado la misión de eliminar a los Romanov. Las mujeres empezaron a gritar. Dios mío, ¿qué está pasando? Se acabó, dijo Yurovsky sacando una Mauser. ¿Va a llevarnos a otro sitio? Preguntó Botkin. Yurovsky fue a decir algo para responderle, pero ya había apretado el gatillo y disparado contra el zar. La zarina y su hija Olga intentaron hacer la señal de la cruz, pero no pudieron. Cuando cesó el tiroteo, tanto las hijas del zar como la zarina, la doncella de Midova y el propio Alexei todavía estaban vivos. Así que continuamos con la ejecución. Las dos hijas más pequeñas estaban agachadas contra la pared, tapándose la cabeza con las manos. Recibieron un tiro en la cabeza allí mismo. De repente se movió un cojín en el rincón de la derecha y se oyó la voz de una mujer que exclamaba, gracias a Dios me he salvado. La doncella se incorporó. Los cojines que la cubrían habían frenado las balas. Un camarada intentó clavarle la bayoneta en el pecho. Era una bayoneta Winchester. Pero no lo consiguió. La doncella se agarró a la bayoneta y empezó a gritar. Sus gritos desesperados hicieron que Alexei, herido leve, se despertara y emitiera un gemido. Estaba tendido en el sillón. Yurovsky fue hasta donde estaba y disparó las tres últimas balas contra él. El niño dejó de moverse y cayó lentamente al suelo. Yermakov y yo tomamos el pulso a Nicolás. Tenía el cuerpo acribillado a balazos. Estaba muerto. La más pequeña de las hijas cayó al suelo y fingió estar muerta. Yermakov se dio cuenta y le disparó en el pecho. La historia de los Romanov terminó en la casa Hipatier. Desde el 17 de julio de 1918, nadie había vuelto a verlos, vivos o muertos, salvo los asesinos y los enterradores. Los bolcheviques solo habían anunciado la ejecución de Nicolás II. Su muerte estaba decidida de antemano. Lenin solo necesitaba un gran juicio antes de la ejecución. Insistió en que los Romanov fueran evacuados a Moscú. No hubo una decisión firme sobre el destino de la familia del zar. Es un dato muy importante para nuestra investigación. La familia del zar era un obstáculo que podía eliminarse, pero nadie quería destruir la reputación del gobierno revolucionario ante la opinión pública mundial. De nada sirve conjeturar sobre lo que les habría aguardado en Moscú. Ejecución, canje por los comunistas alemanes, el asunto debía zanjarse en Ekaterimburgo. El frente estaba ya muy cerca de la ciudad y las escasas posibilidades de evacuación se habían esfumado. En Ekaterimburgo había individuos más que suficientes, deseosos de alcanzar la gloria como asesinos del zar. Los bolcheviques querían mantener a la familia con vida. Inventaron una conspiración de contrarrevolucionarios que tramaban el secuestro del zar. Pero nadie intentó liberar a los Romanov. Tras consultar por telégrafo con Moscú, el Consejo Regional de los Urales decidió que toda la familia fuera ejecutada. Tras la ejecución, el presidente del Consejo Regional, Velo Borodov, comunicó a Sverlov, presidente del Comité Central del Pekús, la ejecución de Nicolás II y la evacuación de su familia a un lugar seguro. Los bolcheviques de los Urales temían que el poder central los castigara por haber ejecutado a los Romanov. Pero no hubo castigo. Al contrario, Sverlov prometió que el Partido Comunista de la Unión Soviética aprobaría la decisión de los camaradas. Toda la responsabilidad de la ejecución de la familia al completo se hizo recaer en los bolcheviques de los Urales. Era lo más conveniente para el Comité Central. En 1934, en la reunión de los antiguos bolcheviques, al parecer, Jurovsky dijo lo siguiente. No todo el mundo se da cuenta de que esos niños habrían crecido y cada uno de ellos habría sido heredero del trono. Si hubieran seguido vivos, habrían sido un emblema permanente. Y si hubieran aparecido sus cadáveres, también los habrían convertido en símbolos. Tras informar de la ejecución, Jurovsky advirtió que se había llevado a cabo solo en aras de la historia y que, en cualquier caso, el asunto debía mantenerse en secreto. Al término de aquella reunión, todo el mundo debía olvidarlo todo. La urna con las cenizas de Jurovsky está enterrada en el centro de Moscú. Sus familiares pueden acudir a visitarlo, nadie altera su paz. Esto es un monumento a Pavel Vashov, el famoso escritor de los Urales, autor de las obras El ataúd de Malakita y la dueña de la montaña de cobre. Vashov está mirando directamente al monumento dedicado a Piotr Yermakov, miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética desde 1906 y organizador de la Guardia Roja. Fue Yermakov quien mató a Bayonetta a las princesas. El asesino fue enterrado con honores, pero sus víctimas ni siquiera merecieron recibir sepultura conforme a la tradición ortodoxa. El lugar donde se habían ocultado sus cuerpos pasó a ser un misterio. Seis días después de la ejecución, Ekaterinburgo fue ocupada por la Guardia Blanca. Las investigaciones comenzaron de inmediato. La primera fue dirigida por Alexei Nametkin. Su sustituto fue Iván Sergeyev, miembro del Tribunal de Ekaterinburgo. Él se encargó de recopilar los principales testimonios y pruebas. Cuando Koljaks llegó al poder, el equipo de investigación fue reemplazado por sospecharse su influencia socialista revolucionaria. Se encomendó al general Ditterichs la dirección de la investigación. Sokolov fue nombrado investigador. Esta investigación se convirtió en el caso de su vida, pero nunca llegó a concluirla. En julio de 1919, los bolcheviques tomaron Ekaterinburgo. Sokolov llegó a examinar la zona de la mina de los cuatro hermanos. El 17 de julio, un camión salió de la casa Ipatiev en dirección a la mina de los cuatro hermanos. En este lugar, cerca de la antigua mina, aparecieron objetos pertenecientes a la familia del zar. Pero no se detectaron sus restos. Sokolov estaba convencido de que habían sido quemados. El general Ditterichs apoyó esta versión, atribuyó la quema al carácter ritual del asesinato. Con el tiempo llegaría a ser una versión muy popular. ¿Por qué es importante para nuestra investigación? La confirmación adicional de un asesinato ritual fue la aparición de un verso de un poema de Heine en el papel pintado del sótano donde tuvo lugar la ejecución. Aquella misma noche cayó muerto Baltasar a manos de sus esclavos. También se encontraron unas marcas que recordaban signos cabalísticos. El asunto principal que consideró la comisión sinodal para la canonización de los santos de la iglesia rusa se refería al carácter ritual del asesinato de la familia del zar. La academia eclesiástica elaboró la conclusión que fue absolutamente determinante. El crimen no fue un asesinato ritual. Basta con recordar que los asesinos, con independencia de su origen, no eran personas de fe. Para ellos la ejecución del último zar de Rusia fue un acto de venganza contra quienes habían personificado el odioso imperio ruso. Para comprender cómo pudo ocurrir semejante desgracia, ha sido necesario un esfuerzo serio y moral de muchas generaciones, incluida la nuestra. A pesar de todo, la versión del asesinato ritual y la quema de los restos fue la más popular y extendida en el siglo XX. La búsqueda de los restos parecía inútil. Y solo en el pozo de Ganina era posible encontrar algún rastro. Vinieron hasta aquí con gasolina. Trajeron gasolina y ácido sulfúrico en el camión. Aquí se reunieron con Yermakov y su equipo. Sacaron los cadáveres de los mártires con ganchos. El equipo de Yermakov los partió en trozos. Encendieron dos grandes hogueras y quemaron los cuerpos tras rociarlos con gasolina. Los huesos que no se quemaron fueron destruidos con ácido sulfúrico. No hay pruebas de que los restos de la familia del emperador se quemaran en la mina. ¿Por qué? Porque en las hogueras los expertos solo encontraron tejido y objetos quemados pertenecientes a la familia del emperador y a su servidumbre. No había restos de las vasijas de cerámica que contenían el ácido sulfúrico. ¿Qué pasó en realidad? Esta nota es del comisario Boikov en relación con el suministro de ácido sulfúrico y su declaración sobre el asesinato. El mundo nunca lo sabrá. Pero Dieterich le corregiría. Boikov no se ha expresado con claridad. El mundo nunca verá los cadáveres de los miembros de la augusta familia que fueron asesinados. Planteamos una pregunta especial a los expertos forenses. ¿Es posible quemar cuerpos en una hoguera en las condiciones descritas tanto por Sokolov como por la gente que difundió tales leyendas? Los expertos afirman tajantemente que no. Incluso en el proceso de incineración, cuando se quema un cadáver en el crematorio, quedan unos 3 kilos de masa ósea sin destruir. Por tanto, si se hubieran quemado 11 cadáveres, tendrían que haber quedado unos 30 kilos de masa ósea. Deberíamos rendir homenaje a Sokolov, que no cejó en su empeño de encontrar los restos y consiguió otra prueba del lugar donde estaban escondidos. Estaba situada a varios kilómetros de las excavaciones del Pozo de Ganina, cerca del paso a nivel número 184. Hubo extraños movimientos aquí, la noche del 19 de julio. Tenemos un relato muy detallado de los Lobukin, padre e hijo, pero no dio tiempo a comprobar todos los testimonios. El 11 de julio, Sokolov recibió la orden de recoger todos los archivos y documentos de la investigación y salir de Ekaterimburgo. En 1919, atravesando Siberia, Sokolov huyó de una Rusia enfrascada en la guerra civil. En Francia continuó su investigación, pero en 1924 apareció muerto en el jardín de su casa. No consiguió concluir la investigación y publicar un libro titulado El asesinato de la familia del zar. Sokolov se había llevado de Rusia todos los documentos relacionados con la ejecución de los Romanov. Los asesinos decidieron que el caso quedara cerrado para siempre. Aparentemente no dejaron una sola pista. Sin embargo, es un hecho de sobra conocido que, en 1928, Mayakovsky visitó Ekaterimburgo, antes llamada Sverdlovsk. Poco tiempo después escribió el poema El emperador. He aquí el cedro herido por el hacha. Las marcas están a los pies de la colina. Las raíces del cedro esconden el camino y debajo del camino yace el emperador, tras Elisette, en el verso noveno. Así fue como el poeta de la revolución señaló este lugar. A Mayakovsky lo había llevado hasta allí el presidente Paramonov. Un grupo de comunistas en el lugar de enterramiento. Los asesinos, que se consideraban a sí mismos unos héroes, hablaron a sus amigos de la ejecución y organizaron excursiones por la carretera Koptiaki. Lo cual podía significar que los restos efectivamente existían y estaban en un lugar concreto. Pero ¿cómo dar con ellos? La fructífera actividad del héroe por partida triple de la Unión Soviética. En 1975 me dirigí a Shilokov, ministro del Interior de la Unión Soviética, y le expliqué que quería ir a Ekaterimburgo para exhibir la película Hijos de la Revolución. A él le había gustado mucho. Me dijo, la ciudad es maravillosa, yo la conozco. Una vez presidí una reunión allí. Antes de la reunión, le pedí al jefe del departamento local que me llevara a la casa Ipatiev. Quería ver el lugar donde habían matado a los Romanov. Me quedé de piedra. Sin habla, no supe qué decir. Yeli Ryabov confió en que podría obtener información sobre el asesinato de la familia del zar en Ekaterimburgo. Entonces era peligroso mostrar interés en el asunto. De repente encontró un aliado en Shilokov. Él le ayudó a recuperar los papeles de Sokolov de los archivos y a contactar con el hijo de Yurovsky, un contraalmirante que había dimitido de su cargo. Este le dio una copia de la nota de su padre sobre la ejecución. Volví a casa con el documento. Allí saqué mis notas del manuscrito de Sokolov, las comparé y di con el lugar, como por arte de magia. Según Yurovsky, la noche del 18 al 19 de julio de 1919, los acontecimientos se desarrollaron de la siguiente manera. Los bolcheviques trasladaron los cuerpos desde la casa Ipatiev hasta el pozo de Ganina. Allí los desnudaron y quemaron sus ropas. Su intención era arrojar los cuerpos a la mina inundada, pero el agua estaba congelada. Así que decidieron hacerlo en otras minas más cercanas a Ekaterimburgo. Volvieron a cargar los cadáveres en el camión y tomaron la carretera de Koptiaki. En un punto del camino, el camión quedó atascado en el barro. Estaba a punto de amanecer. A Yurovsky se le ocurrió que podían enterrar los cuerpos bajo la carretera. El terreno estaba empantanado. Cavaron un hoyo y arrojaron los cuerpos en él. Los rociaron con ácido sulfúrico. Deformaron sus rostros golpeándolos con las culatas de sus rifles. Y decidieron que la verdad permaneciera oculta para siempre. Taparon la fosa común con traviesas. Los enterraron cerca de un paso a nivel. Aparentemente, el equipo de Yurovsky había hecho un puente con traviesas para que pasara el camión. Por supuesto, hay quienes recelan del relato de Yurovsky. Son recuerdos y, como tales, cualquier persona con estudios sabe que son subjetivos. La ciencia no confía en ellos. Hay que comprender la psicología de un hombre del KGB, de un bolchevique. ¿Mentir al partido? Sabía muy bien cuáles eran las consecuencias. Anotó estos recuerdos en 1922. Ahora están guardados en los archivos de la presidencia. Él sabía que algún día los dirigentes del partido se toparían con ellos. La verdad era tan evidente, era tan evidente que la mantuvieron en secreto. No tenían necesidad de falsearla. Riavov no dudaba de la autenticidad de la nota y aprovechó la primera ocasión para visitar Sberlovs. Allí encontró a historiadores expertos y conoció a Alexander Avdonin. Enseguida supo que había encontrado a alguien con ideas afines. En 1978, Avdonin y su amigo artista Kojurov exploraron la carretera de Koptiaki de un extremo al otro, pero no consiguieron localizar el puente de traviesas. Eran tantas las pistas que apuntaban a aquel lugar. Mayakovsky había señalado el sitio, pero ¿dónde estaba el puente? Finalmente, Kojurov trepó a un pino y desde allí pudo detectar el contorno del puente hundido en la tierra. Una vez realizados los análisis del suelo, ya no cabía ninguna duda. Informaron del hallazgo a Riavov. En 1979, este volvió a visitar Sberlovs. Apartamos las traviesas y descubrimos los restos. No tengo palabras para expresar lo que sentí. Fue tan... No sabría explicarlo ni ponerle nombre. Decir que fue increíble es como no decir nada. El equipo formado por Riavov y Avdonin buscó los restos clandestinamente. Sabían que corrían el riesgo de perder la libertad y hasta la vida. Exhumaron los restos sin los instrumentos y los conocimientos necesarios y sin la ayuda de expertos. No es de extrañar que más tarde este hallazgo sensacional suscitara tantas dudas. La dilatada cooperación de Riavov con el Ministerio del Interior y la ayuda de Shilokov no le favorecieron precisamente. Creo que el motivo fue que no confiaban en mí. No encuentro otra explicación posible. Él quería transmitir su descubrimiento. A las siguientes generaciones. A través de nuestros hijos. Estaba convencido de que la canción decía la verdad. Los soviéticos gobernarán para siempre. No tenía ninguna duda. Doce años después, la situación cambió en el país. Alexander Avdonin consiguió que se abriera una investigación oficial del lugar de enterramiento. Alexander me llamó y me dijo que después de todas las publicaciones se había informado de todo a Rossell. Yelsin había autorizado la exhumación de los restos. ¿Cómo vais a hacerlo? Le pregunté a Sasha. Traeremos a expertos y exhumaremos los restos. Sasha, ¿qué pasa con los sacerdotes? ¿Estás loco? ¿Es una operación secreta? Estamos hablando de Rossell. No puedo proponerle nada de eso. Si no puede ser, entonces no saldrá bien. No va a funcionar. Te acordarás de lo que digo. Un cráneo con una sección facial fracturada. Llamaron a la experta Ludmilla Kriukova por la noche. Le dijeron que debía dirigir unas excavaciones arqueológicas sin especificar cuáles. A ella le sorprendió mucho. Estaba lloviendo, el terreno estaba acercado. Los soldados trabajaban con palas. Para una mujer, organizar todo aquel trabajo era un cometido muy difícil. Como consecuencia, se perdió un número considerable de huesos. Más tarde, los expertos los encontraron y establecieron a quienes habían pertenecido. Son imágenes únicas el descubrimiento de los restos en el lugar señalado en la nota de Jurovsky. La similitud de numerosos rasgos antropológicos. En 1918 bastaba con establecer que los restos pertenecían a la familia del Zar. Pero en 1991, las pasiones desatadas por los Romanov se habían desbocado. No se llevó a cabo un peritaje histórico concreto. Cuando lo reclamé, me preguntaron, ¿qué es eso? Si no lo entienden, pregunten a los expertos. Ellos explicarán y defenderán el peritaje. La ausencia de peritaje deja incompleta la investigación de este caso criminal y contraviene la legislación rusa. Por tanto, tengo motivos para considerar que la interpretación del primer lugar de enterramiento está incompleta. Por decirlo suavemente, no es convincente y plantea numerosas dudas. La instrucción de la causa criminal se basó en el descubrimiento de los restos. Una de las versiones es la siguiente. ¿Pertenecen esos restos a la familia del Zar? Y, como es habitual en tales casos, se realizó un peritaje. Pero desde el punto de vista de la identificación con los métodos empleados en la etapa inicial, no era posible obtener resultados convincentes, aunque no incluyeran información excluyente. Aparentemente, tan solo una prueba genético molecular podría demostrar la autenticidad de los restos. Hemos establecido sin lugar a dudas el sexo de los nueve esqueletos. Eran cinco mujeres y cuatro varones. De esas nueve personas, varias estaban emparentadas entre sí. Este grupo estaba formado por cinco personas, padre, madre y tres hijos. Cuatro de las nueve personas no tenían relación de parentesco con el grupo. Esas cuatro no estaban emparentadas entre sí. No eran familiares de ninguna de estas cinco personas. Comparamos genes heredados por vía materna de la madre y tres hijas del grupo familiar con los genes de la reina Victoria I. El príncipe Felipe conservaba los mismos genes. Observamos la coincidencia total de sus rasgos. La otra rama provenía de Luisa de Gese Castle, reina de Dinamarca, que era la abuela del emperador Nicolás II. La condesa Xenia Xeremetieva y el duque de Fife conservaban los mismos genes. En un lugar del código genético coinciden dos letras. Mientras los científicos intentaban explicar la discrepancia de los genes de Nicolás con los de sus parientes en función de una mutación genética, la opinión pública empezó a dudar de la autenticidad de los restos. Las estirpes elegidas para el peritaje no eran únicas. Aparte de Xenia y el duque de Fife, los expertos estaban interesados en un familiar más cercano de Nicolás II. Su sobrino, Tikhon Kulikovsky Romanov. Era hijo de Olga, la hermana más joven de Nicolai. Habían emigrado de Rusia tras la revolución. En 1995, la viuda de Tikhon, el hijo menor de Olga, invitó al experto ruso Roggev a realizar la prueba con la sangre de su esposo conservada en el Hospital de Toronto. En 1997, la comisión estatal nombró experto independiente a Yevgeny Roggev. Su cometido era establecer el parentesco de Kulikovsky Romanov y la persona cuyo resto se había determinado que pertenecían a Nicolás II. Como en las pruebas realizadas con anterioridad, se descubrió que uno de los marcadores genéticos, los llamados nucleótidos, de los presuntos restos óseos de Nicolás II, tenía, por así decirlo, una doble lectura. Kulikovsky Romanov tenía una C en esta posición. Y los familiares anteriores sobre los que se había realizado la prueba, presentaban una T en esa posición. Los familiares cuyas pruebas se habían realizado en Inglaterra, tal vez fueran argumentos en esta conexión. Hay quien está a favor y quien está en contra. Y hay quien ve aquí algún problema. Y lo más importante es que las formas principales de las secciones de ADN mitocondrial de Kulikovsky Romanov y Nicolás II coinciden. La comisión llevó a cabo otro peritaje para terminar con cualquier sospecha que pudiera quedar. En 1994 se autorizó la exhumación de los restos de Jorge Alessandrovich, hermano de Nicolás II, quien murió de tisis. Su ADN presentaba la misma mutación que el de su hermano. Eso explicaba algunas desviaciones en los códigos genéticos. Así pues, la duda que en un principio nos había llevado a definir un índice de probabilidad de identificación relativamente bajo, en este caso concreto se convirtió en un indicador excepcional. Algo parecido sucede en criminalística. Están los denominados rasgos especiales. La probabilidad era del 99,8%. No podemos afirmar que los restos son zaristas en un 99%, como determinó la prueba genética. ¿Y si se corresponden con ese 1%? El científico trabaja como una máquina. Obtiene datos y resultados. Las opiniones no importan nada. Guste o no, ese resultado es un hecho. Realmente existe. Como persona y como presidente, hoy es mi deber estar aquí para presentar el respeto a las víctimas de este asesinato despiadado. El solemne funeral tenía que haber trazado una línea en la investigación de un asesinato repugnante cometido en el siglo XX y haber contribuido al consenso y la reconciliación del pueblo. Pero no fue así. El presidente Yeltsin decidió venir a San Petersburgo en el último momento. En la ceremonia no estuvieron presentes ni el patriarca Alexei II, ni la iglesia rusa en el extranjero, ni los monarcas europeos. Otro hecho dio pie a numerosas dudas. No se habían encontrado los restos de Alexei y María. Durante la misa de Réquim no fueron nombrados, como si hubieran sido víctimas anónimas de la acción divina. A pesar de que habían transcurrido 80 años, el dolor por la familia del emperador no desapareció en 1998. Al contrario, la controversia sobre si eran o no sus restos se radicalizó. La desconfianza dio paso a múltiples conjeturas e investigaciones adicionales. Dos años después del entierro, el experto japonés Tatsuo Nagai realizó nuevas pruebas genéticas que contradijeron los resultados de la anterior. Él examinó los objetos robados sobre los cuales no se podían realizar investigaciones genéticas. ¿Qué por qué lo afirmo? En 1994, exhumé el cadáver del gran duque Jorge Aleksandrovich y sé en qué estado se encontraban sus restos. Algunas preguntas relacionadas con la identificación encontrarían respuesta, pero no en aquel momento, sino años más tarde. En 1891, en la ciudad japonesa de Otsu, el futuro emperador Nikolai Romanov sufrió un intento de asesinato. Del golpe que le asestó con la espada a un fanático samurái, le habían quedado dos cicatrices en el lado derecho de la cabeza. Esa era la marca especial por la que intentaron identificar los restos del zar en 1918. En el cráneo ha encontrado en el lugar de enterramiento en Ekaterimburgo novia rastro de esas cicatrices y eso hizo que surgieran dudas. En la década de los noventa, los expertos justificaron la ausencia de cicatrices por la acción del ácido sulfúrico. Mucho después, el experto Nikitin haría la comparación exacta de las heridas sufridas por el zar en vida con las lesiones en el cráneo. Como consecuencia del primer golpe de espada, el hueso de la frente se partió. Los restos del enterramiento fueron rociados con ácido sulfúrico. Exactamente en este lugar, el ácido se comió el hueso frontal. Después de todas las reconstrucciones, comparaciones fotográficas y pruebas genéticas, es una prueba más de que realmente es el cráneo de Nicolás II. En el año 2000, la Iglesia glorificó a los nuevos mártires y confesores de Rusia, entre los que estaban el último zar de Rusia y su familia. Los restos que descansan en la catedral de San Pedro y San Pablo pertenecen a santos mártires y merecen ser honrados. La situación se vuelve insoportable. Los turistas acuden a visitar las sagradas reliquias, pero los ortodoxos no. Tanto ellos como la Iglesia dudan de la autenticidad de los restos. Mientras, ese mismo año 2000, en el lugar donde se situaba la Casa Ipatiev, demolida en 1977, comienza la construcción de una iglesia. Ya no es posible realizar trabajos arqueológicos allí. Estoy justamente en la fachada delantera de la Casa Ipatiev. Desde la esquina de la casa entro en la primera estancia. Aquí hay un trastero donde se almacenaron las cosas de Ipatiev robadas por los bolcheviques. Ahora doy cinco pasos más. Y llego al lugar donde se encontraba la familia del zar durante la ejecución. La Iglesia se construyó, pero, debido a la negligencia de alguien, el lugar donde los mártires habían derramado su sangre no quedó debajo de ella, sino de la carretera. La misma carretera que había recorrido el camión la noche del 17 de julio de 1918. Otra mentira. Las múltiples imprecisiones dieron pie a varias hipótesis. Hubo decenas de falsas anastasias porque existía la creencia de que sus restos no estaban en el lugar del enterramiento. Hacían falta pruebas irrefutables. Solo podía ser el descubrimiento de María y Alexei, cuyos restos no habían aparecido. La búsqueda no había cesado desde 1991. Se realizaron varias expediciones cerca del lugar principal de enterramiento en el barranco de Poroshenkov y cerca del pozo de Ganina. En la nota de Yurovsky se indicaba el lugar de enterramiento de María y Alexei. Queríamos quemar a Alexei y a Alexandra Feodorovna, pero por error quemamos a su doncella. Luego enterramos los restos justo debajo de la hoguera. Por último, prendimos fuego para borrar cualquier rastro de la fosa excavada. Yurovsky volvió a cometer un error. En vez de Alexandra no quemaron a su doncella, sino a María. Los cadáveres estaban desnudos y desfigurados. En la oscuridad los asesinos confundieron los cuerpos. En el momento fue interpretado por muchos expertos como allí mismo. La foto de Yermakov junto al lugar de enterramiento lo confirmó. Detrás de él hay un trozo de tela como si fuera una marca, pero no se descubrieron otros enterramientos cerca de la carretera. Era necesario un nuevo concepto de búsqueda. En 2006, fue sugerido por los historiadores locales Vitaly Shitov y Nikolai Neumann. Es abogado. Trabajó en la policía y ejerció de juez durante doce años. Dijo, me pongo en el lugar de los asesinos. No resulta práctico quemar cadáveres en el pantano donde el agua te llega hasta las rodillas. Sobre todo si a 50 metros de allí el terreno está bien. Te largas de ese barranco, vas a otra parte y cumples tu propósito. El 16 de julio de 2006, exploramos la carretera y observamos que había zonas secas en la linda del bosque. Vimos un terreno de unos 8 por 8 metros. Era un pequeño prado, con la hierba aplastada. Con la ayuda de Pogorelov y usando el mapa de las expediciones anteriores, comprobamos que el terreno sospechoso no se había tocado en las excavaciones. Los voluntarios del club El Escudo iniciaron la búsqueda. Contaban con 20 años de experiencia. Ellos recuperaron los restos de los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Con cierta experiencia, puedes saber por el sonido si es hueso o algún metal. Aquí teníamos que encontrar carbón de la primera hoguera. El carbón también tiene un sonido particular. Vine hasta aquí y vi un terreno con hierba cubierto de ortigas. No lo dudé. Pensé que los arqueólogos que habían excavado allí no habían tocado las ortigas. Tenía que comprobarlo. Cabé la tierra con una laya de campo. Al apartarla, descubrí una gruesa capa de carbón. Seguí cavando y di con un hueso de pelvis. No era muy grande. Eso es todo. Andrei estaba a 15 metros de distancia. Por fin, grité. Los he encontrado. El 31 de julio comenzaron las excavaciones, dirigidas por Sergei Pogorelov. No hubo secretos. Trabajamos abiertamente desde el primer momento. No era una operación secreta de 1991. Un mes y medio más tarde, los expertos se encontraron en lugar, donde se había hecho una hoguera. Allí encontramos huesos y muchas cosas más, como balas y trozos de cerámica. El antropólogo Rashev determinó que los restos encontrados pertenecían a una mujer joven y un adolescente. Los huesos habían sido destruidos a propósito, las secciones faciales de los cráneos estaban fracturadas y quemadas, y los huesos de las extremidades habían sido troceados. Habían echado al hoyo partes de los cuerpos. Los restos no habían sido tocados antes de 2007. Incluso a primera vista, los datos científicos eran tan contundentes que los detractores previos no tuvieron ninguna duda. Como director del instituto, doy fe del alto nivel de estas excavaciones. El descubrimiento de nuestros expertos se basa en datos científicos y es un hecho confirmado. En mayo de 2008, una vez terminado nuestro documental, científicos estadounidenses confirmaron que los restos encontrados en 2007 pertenecían a María y Alexei Romanov. No fue la única ni la última prueba practicada en el caso de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!